No sé quién está más cagado, si vos o yo. Yo estoy contento, muy contento. Muy buenas tardes, día lunes 20 de diciembre, un lunes distinto, porque ya al fin, después de todo un año con tantas higas y vueltas, ya tenemos presidente electo. Ganó por una distancia bastante más holgada de lo que esperaban muchos, el candidato Gabriel Boric. Estamos, como siempre, en buenas tardes, o sea, perdonen por los vuestros, le habla Bárbara Liceño, junto a Francisco Vidal, diputado de Gochalper. Lo vamos a evaluar todo, hoy día nos pasamos, no nos importa nada con el tiempo. Francisco, diputado, ¿cómo están? ¿Cómo tuvo una marraqueta esta mañana? Yo contento, cansado como piojo, pero contento. Es natural, ¿no? Que uno cuando gana su candidato esté contento. Pero mira, más allá de lo personal, bueno, súper cansado además, porque ayer me tocó ir a Estado Nacional, que se alargó, terminó como la una y media, y cuando uno va, le pasa mismo a Diego y a tipo, queda con la adrenalina prendida, entonces apague la luz a las 3 de la mañana. Ahí está, uno llega y empieza a mirar el celular, cosas. Con un agravante que me pasaron a buscar a las 7, porque tenía que estar en televisión a las 8 y media, entonces, y tres horas parados ahí, claro, el programa es exitoso, pero cansa. Pero más allá de mi situación personal, yo creo que para la historia, que es mi obsesión, como nuestros auditores saben, ayer fue increíble, ¿eh? Primero, bueno, lo hemos repetido tantas veces, pero para nuestros auditores, efectivamente es el presidente más joven de la historia de Chile. Mira, el más joven. El más joven. El más, con más votos, más votado de la historia. Exactamente, de la historia. Y la votación, con más votación, desde el voto voluntario. Ahí teniste tres récordes para la historia. José Antonio Kast, también marcó su récord, él como perdedor con más votos en la historia. Segundo después de Piñera 2. Lo acabo de ver en Mercurio. No, pero Piñera es ganador. No, estoy comparando, estoy comparando Piñera. Ganador con perdedor, ¿no? Ah, ya, ok, ok. Por eso, porque es el perdedor con más votos en la historia, porque con la misma cantidad casi de votos, el presidente Piñera fue presidente. José Antonio Kast, no, no lo alcanzó. No, bien impresionante, y sobre todo la concurrencia, ¿no? Ninguno de nosotros tres pensaba que iba a votar el 55, casi el 56%. Acuérdense, ciudadanos, que la votación más alta anterior es el previsito, con el 51%, que hubo casi cinco puntos más. O sea, un día bien especial. Y lo otro que les digo, para lo que venga, las encuestas no se equivocaron, ¿eh? Esta vez se reivindicaron, fueron de las ganadoras. En primera y segunda vuelta. Y las dos más ganadoras, de las publicadas en la ilegalidad, por así decirlo. Solo nos consta lo que las vimos. Claro, fue Cadem, que apostó a diez puntos de ventaja, y fue la de la Universidad del Desarrollo, también diez puntos. Así que uno reivindica las encuestas. Vieron, apuntaron ahora. Ya que antes del análisis político, aprovechemos también, que bueno, también es político, pero así como se reivindicaron las encuestas, qué grande nuestro sistema electoral, qué grande el CERVEL. Ayer era las siete y media de la tarde, o sea, no llevábamos ni una hora y media casi, desde que se comenzaron a cerrar las mesas. Ya teníamos presidente electo, reconocido por el otro candidato, felicitado, en pocos minutos después ya había hablado con el presidente en ejercicio. ¿Todo eso en un periodo de una hora y media? Debiéramos exportar el CERVEL nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que no tienen otros? Se demoran semanas en los países, o días. No, bien, bien. Ahora, políticamente, se abre, como era evidente, una situación compleja para el presidente electo. Siempre hemos dicho así al voleo, que el Parlamento está empatado, pero en estricto rigor, en la Cámara de Diputados, no hay nadie con la mayoría, con la mitad más uno. Solamente puedes obtener la mayoría si se unen varias fuerzas. Y en el Senado, que son menos, ya es más claro. Es miti-miti. Veinticinco y veinticinco. Así que vamos a ver qué pasa, porque gabinete es clarísimo. Yo me imagino que es la primera quincena de enero. Creo yo. Así ha sido tradicionalmente. Y bueno, y las reacciones, pues. Las reacciones... Bueno, pero hay tanta cosa. Vamos desglosando a poco. Bueno, yo lo primero, obviamente, por esta humilde vitrina... Felicitar a Gabriel Boric. Yo creo que el triunfo es contundente. Y creo que es una buena noticia, además. Porque mucho se especuló de que iba a ser muy ajustado y íbamos a terminar en los tribunales electorales. A mí, personalmente, no me pareció la dinámica de llamar operación a la ausencia de transporte público, porque también generaba todo un manto que, afortunadamente, fue irrelevante porque el resultado es nítido. Y tal como lo decíamos aquí, el CERVEL, una vez más, estuvo a la altura. Lo otro, la participación histórica, todavía queda harto paño que cortar, pero está habiendo aquí un informe que hace una organización que se llama Chile Decide, que la verdad que es bien interesante porque su página web es muy activa cuando se trata de los escrutinios y los cómputos. Y habla de una enorme participación de mujeres sub-50 y personas, hombres y mujeres, sub-30, como una de las claves relevantes para el triunfo de ayer con tanta holgura y tanta participación. Súper interesante, dos públicos en los cuales mi sector político tiene mucho que trabajar y creo que eso también es potente. Otra lección que nos deja esta lección, dos más, cortitas. La primera es que hoy día, por decirlo así, los proyectos espontáneos de última hora en pos de obtener un resultado electoral ya no tienen más cabida en Chile. Acá Gabriel Boric logra el resultado que logra porque hay un trabajo político de larga data que tiene que ver con los movimientos estudiantiles, tiene que ver con la instalación de alcaldes en comunas claves, piensen ustedes en Valparaíso, piensen en ustedes en Viña del Mar, piensen ustedes en Maipú, yo tengo todos los números, o sea, hay una pega política muy orquestada cuyo corolario es esto. Y lo tercero que a mí me parece interesante como fenómeno a estudiar es que, y es una buena noticia, ganó la moderación, porque al final del día el discurso ayer de Gabriel Boric tiene algunos parecidos con su discurso de primera vuelta, pero es un discurso que apela a la moderación, que le hace un guiño a Patricio Elwin entremedio, que habla bien de la transición, o sea, hay todo un esfuerzo por convocar una amplia mayoría y eso la verdad que tiene re poco que ver con lo que era la primera vuelta, Pancho, donde la verdad que estaba en otra sintonía. Tiene como raro a rato, porque cuando estaba en su discurso de la noche, el discurso del triunfo, como que de repente hablaba Ricardo Lagos, de repente hablaba Patricio Elwin, de repente hablaba el Boric 1 y se le salía ahí como el alma y después como que volvía y hablaba de moderación, como que estaba ahí haciendo este equilibrio entre todos sus públicos y todos los que lo estábamos escuchando. Bueno, pero ojo, ¿quién no votaron por él? Ahora viene la parte duro, con las acciones internas que hay que administrar, que no son fáciles, parece que me quede pegado. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, te decía las tensiones las tensiones internas que va a tener que administrar Gabriel Boric, que no van a ser fáciles, y obviamente esas tensiones se van a ver expresadas en cosas, se van a ver expresadas en el gabinete que promueve, en las agendas, sin ir más lejos, hoy día a la tarde le toca votar la prórroga del estado de excepción. ¿Va a ir a votar? ¿No va a ir a votar? ¿Cómo lo va a votar? Todas esas cosas van a estar obviamente arriba del naipe. Así es. Bueno, pero mira, de las cosas para prender, los votos no se traspasan, claramente. El fiasco de Parisi que se lanzó el día sábado por un... Por redes sociales, como siempre. Claro. Oye, pero... ¿Cuál era el Stalingrado de Parisi? Antofagasta. Ahí ya ha ganado. Acabo de verlo en el Mercurio, Ciudadano Auditor, viene comuna por comuna, de todo Chile. Voy en Santiago. Bueno, Boris ganó en todas las nueve comunas de la región de Antofagasta. Incluso ganó en el local donde más votos había sacado Parisi. Entonces, otra elección para la historia, vos ciudadanos. Nadie es dueño de los votos. Otra cosa, la segunda vuelta es otra elección. No es la continuidad de la primera vuelta. Sobre todo en dos candidatos que en la primera vuelta no habían obtenido el 30%, ni siquiera el 30%. Uno el 28% y el otro el 25%. Entonces, son cosas que a mí me han quedado en la cabeza y quiero transmitírselas a ustedes para lo que venga. Porque siempre vamos a tener segunda vuelta. O sea, la segunda vuelta literalmente es otra elección. Más allá de los cambios, precisamente, los cambios de tono, de contenido, de vestuario, es porque es otra elección. Y ambos candidatos asumieron como otra elección. Ahora, ahora, números históricos que se repiten. te quiero destacar. Ayer te escuché que entraste en un diálogo bien interesante respecto de los contrapesos que va a tener el Congreso y dijiste una cosa como esta. Dijiste como, mire, acá las expectativas que crea el nuevo presidente van a tener que cumplirse. Y si te sé que esto ¿qué haces tú? Y básicamente tiene que ver con eso, con que Chile dejó de ser un país de tres tercios y yo creo que nos vamos a ir acercando cada vez a un país de mitades con unos, por decirlo así, desmembramientos que coyunturalmente se van a ir moviendo. Entonces, eso yo creo que es una tremenda señal. Primero para la convención. Que ojalá la recoja porque en la convención todavía hay un grupo no menor de gente que quiere imponer su agenda identitaria. Dos, para el presidente, tú lo decías bien ayer, porque aquí guste o no guste, yo puedo querer la reforma A, pero yo entro al Congreso y la reforma A va a tener que salir probablemente A de C. Y ahí hay todo un ejercicio potente para una colectividad que ha estado más acostumbrada a discursear por decirlo así, ideales que negociar posibles. Y ahí hay una pega muy entretenida. Y lo tercero, yo creo que el rol de mi coalición, yo he sido un poquito crítico hoy día, me han retado, pero me da lo mismo, Chile Vamos tiene que captar que tiene que dejar de ser un puro pacto electoral y tiene que ser una coalición política con centros de estudio, con trabajo territorial, es una cosa mucho más sustantiva. Y creo que la centroizquierda también tiene que mejorar en eso. Yo creo que el Frente Amplio hoy día es mucho más denso que lo que somos las otras coaliciones y por eso estamos pagando el pato. Ese es mi pregunta. Efectivamente, mira las parabojas de la historia. El presidente Boris va a tener que gobernar no solo en materia de derechos humanos como fue el caso del presidente Elvis, en todos los temas en la medida de lo posible. en todos. Así es. Y a mí hay que tener nada. No te digo que hay dos oposiciones, Pancho, tres oposiciones distintas. Así es. No sé cuál va a ser el rol de la ADC, pero en su junta nacional dijo que iba a ser de oposición. Claro. Nosotros, Chile Vamos, y Republicanos, que es otra oposición, y acuérdate de mí, va a tener una cuarta, que es la izquierda extra, extra, extra parlamentaria, que no va a quedar contenta con que no apliquen la ley de seguridad del Estado en las causas por decir TABZ, sino que va a querer que liberen a los presos de la revuelta mañana. Y eso no lo puede hacer el presidente. Lo que él sí puede hacer es retirar las querellas, que es lo que ya anunciaron que van a hacer. Apenas llegan. Lo tengo súper claro, Bárbara, pero lo que te quiero decir es que va a haber un mundo radical que también va a ser oposición por el lado de la izquierda. Entonces, yo la tiene, y a mí es muy difícil el presidente Boric. Muy difícil, porque solamente para explicarle a nuestros auditores, en la Cámara de Diputas, en el Senado está clarito que es miti-miti exacto. Pero en la Cámara de Diputados la mayoría se logra con setenta y ocho votos. Así es. Y a prueba de dignidad son treinta y siete. La centro-izquierda, incluyendo la democracia cristiana que va a tener que definir cuál es su relación con el gobierno, que hoy día la tiene definida como oposición, son otros treinta y siete. La derecha, incluyendo los republicanos, son sesenta y ocho. Pero hay seis del partido de la gente. Hay tres de los humanistas de la Pamela Gile. Hay dos ecologistas. Hay uno que es independiente completo, Karen Bianchi de Montarena. Y hay otro ciudadano que es el el único candidato de de Centro Unido, que es el doctor Fay, ¿cómo se llama? Sí. Claro, es uno solo, ¿ya? Que salió por Talca. Entonces, armar una mayoría en el parlamento para aprobar leyes va a ser tarea de titanes, ¿eh? De titanes. Claro, porque si hago la suma fácil, todo lo que es todo lo que podría ser la izquierda y la centro izquierda suma ochenta, pero son ochenta ochenta ciudadanos bien diversos. A diferencia de la derecha que tiene cincuenta y tres UDI, RN, Evópolipri, cincuenta y tres ese paquete, y quince republicanos, catorce republicanos y uno del Partido Nacional Cristiano. Y tengo entendido que se les va a agregar uno de Renovación Nacional más que el diputado Porlote, me parece. Así es. Se me olvidó. Pero al revés va a haber un independiente que entra a Renovación. Es una noticia que ya vamos a... Ahora, como te digo, yo creo que tal como lo dices tú, aquí en Chile, una de las cosas que ojalá la convención se tomara en serio, ojalá, es que aquí en Chile lo que tenemos es un gobierno parlamentario de facto. Porque en los hechos, esto sería, esto que te lo voy a mostrar porque lo estaba mirando lo que dice Pancho, esto es el típico ejemplo de un gobierno parlamentario. Fuerzas de Y que hay que aglutinar en una gran coalición en pos de un programa común. Pero acá el problema es que eso corre en paralelo a la elección presidencial. Entonces, efectivamente, el presidente Boric va a tener una tarea tremendamente compleja. Porque si le sacáis los ocho de la democracia cristiana, se la acabo. Tiene una minoría. Y eso los demócratas cristianos lo tienen clarito. Ojo, te lo digo porque ya están moviendo sus brazos y piernas. Sí. Claro, con ocho diputados, no obstante, que es la representación más baja de mil novecientos noventa, la bancada de muerte cristiana es crucial. Para lograr la mayoría en algunas iniciativas de ley de Boric. Bueno, una de las preguntas que muchos se están haciendo ahora, ya lo decíamos antes, es, ¿quién va a gobernar? ¿El Boric de segunda vuelta o el de primera? Está obligado a ser de segunda. Mira, si hay una persona que debe tener la oreja roja, no roja, porque roja en general es cuando pelan, ¿cierto? No. Una persona que deben estar llamando todos, 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 de todos lados, que me da un poquito casi de pena, es la economista Andrea, repito, porque se han generado dos cosas. Uno, la claridad por parte de todos, desde los mercados, la economía, la derecha, el centro, todos. ¿Quién va a ser el ministro, ministra de Hacienda del presidente electo Gabriel Boric? Esta pregunta es la que se instaló con más fuerza. Y por otro lado, el nombre que ha surgido como mucha fuerza es, el nombre que gustaría es, me repito, ella no ha dado ninguna señal de que quisiera o no, nadie ha preguntado, no lo ha dicho públicamente, pero imagínense las presiones que debe estar recibiendo esa pobre ciudadana. Yo creo que hay dos nombres, un hombre y una mujer, que en el cuadro que hemos descrito le podrían ayudar al presidente Boric. La Andrea Repeto, que tiene la ventaja, en mi opinión, de ser mujer, y Roberto Sález. Esos son los dos nombres que yo veo más propicios para el momento político. Y eso además ayudaría a la democracia cristiana, a tomar la decisión en la línea de colaboración con el gobierno. Yo creo que si hay dos definiciones que van a ser decidoras de la pregunta que hacías tú, Álvaro, si va a gobernar el juez de primero o segunda vuelta, son a quién va a poner de ministro de Hacienda y a quién va a poner de ministro del Interior. Sí, porque eso depende de él y depende de sus compañeros, porque el Partido Comunista va a querer un economista, por ejemplo, ligado más al área de la concertación y de ese mundo. Qué difícil, yo lo encuentro súper difícil porque además, te digo, yo creo que en eso tiene un desafío tremendamente complejo porque de esas señales primeras, o sea, yo tengo la sensación de que nos tiene que sorprender con un nombre, porque pongámoslo como caricaturescamente, si pone Nicolás Grau, por decirlo así, es el triunfo del Boris de primera vuelta y si pone el Andrés Repeto es el de segunda vuelta y yo creo que el nivel de disconformidad puede ser inmanejable, entonces va a tener que salir con un tercer nombre y yo creo, acuérdate de mí, que de ministro del Interior o sea, yo creo que Giorgio Jackson va a terminar de segundo piso, yo creo que eso la acomoda más, se mueve bien en las conversas fuera de rueda y yo tengo la sensación que la Iskia Sitche va a jugar un rol más político, o sea, lejos de ser ministra de salud, que es lo que querrían algunos, va a jugar un rol más político, porque además, jugó un rol político decisivo en la segunda vuelta, así que hay que reconocerlo. O sea, ella de las grandes ganadoras también junto al candidato, no solo como en su rol de jefa de campaña, sino de figura, ella fue, hizo gira, y era ovacionada por la gente, ella, además del candidato. No, si eso fue uno de los aciertos más, eso fue uno de los aciertos más claves de la segunda vuelta, Boric. Bueno, en una vez terminamos con la Iskia Sitche de ministro del Interior. Como uno nunca sabe qué puede pasar. Además, sería otro recorso histórico. El problema es ahí cuál es, que tenéis que hacerte cargo de los temas del público y ahí no creo que ella esté muy disponible. Yo la veo más, fíjate, como ministra vocera o eventualmente ministra de Desarrollo Social, o sea, no, pero no la veo en salud. no, me tinca que no. Bueno, el corazón del gobierno son los ministros de la moneda, Hacienda, Interior, Vocería, Sec3. Es el corazón de todos los gobiernos. Sería una estupenda vocera. Sí. Más allá de algunos temas que le criticaron el otro día, le bajaba el perfil. ¿Se acuerdan que hablamos de Camila Murino, la cantante, esas cosas? No, habría que ponerle ponido, le dijo. Oye, pero mira, hay otra cosa. Esto de que estemos hablando pura gente, sub 35, sub 40, envía una señal al sistema político que para mi gusto es irreversible. Así es, así es. Esto va a generar... Nos vamos a la pausa. Ah, ya, muy bien. Vamos a volver en un par de minutos. Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para su proceso generando alianzas a largo plazo con sus clientes. Texpro, más que un producto, una solución los encuentra en texpro.cl llámenlos al 223-849-1000. Chevron y su línea de lubricantes premium le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motores, reduce emisiones, extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Conozca esta línea de lubricantes premium de Chevron en Petrobras. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted, recuperan su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbice a OPH, la excelencia no cuesta más. OPHdental.cl Y Besuro, junto a nosotros, si usted necesita hacer una instalación eléctrica, un montaje eléctrico, por ejemplo, en Santiago o regiones, hágalo con los que saben. Besuro.cl, toda la confianza, seguridad, experiencia. Les puede escribir también a ventas arroba besuro.cl. Nos vamos a la pausa y volvemos con más polos opuestos. ¿Cómo me escuchan? Ahora que tengo un micrófono nuevo. Mañana me colocan uno de mí. Eso. Por fin, puedo subir el pelo a esta cuestión. ¿Dónde sacaste ese micrófono tan elegante, oye? Me lo mandaron de la radio. Pero está bueno en él. Sí, es que se escuchaba muy más, pero él no le parece. Ya, vamos. ¿Ha cachado el calorcito? Ay, estoy tan feliz de haber puesto acondicionado en mi estudio. La vida. Ayer, 500.000 grados. Estaba acá. Ya estamos de vuelta, seguimos. Aquí, haciendo polos opuestos, le habla Bárbara Briceño junto al diputado, digo, Chalper y Francisco Vidal. Hemos estado dando una mirada a todas las repercusiones que ha tenido la jornada de ayer. ¿Cuáles son los desafíos del nuevo presidente electo? No lo va a tener fácil, estamos todos muy pendientes también a ver quiénes podrían conformar su gabinete. Otra de las dudas que ha surgido es, ¿qué va a pasar con los partidos de centro izquierda? El Partido Socialista, por ejemplo. ¿Es posible, se ve posible que ingresen al gobierno? Mira, yo creo que la situación, pensando desde Boricha, es tan compleja que tú tienes un camino intermedio, pero yo creo que no va a bastar. El camino intermedio es que el gobierno tenga un pacto con la centro izquierda a nivel parlamentario. Ese es un camino. pero las mayorías o el empate es tan precario, tan vulnerable, que yo creo que al final el presidente va a llamar a los partidos de la centro izquierda no solo ese pacto, sino que además asumir responsabilidades. Porque si no, chancaca también. Yo me las como todas y usted me aprueba las leyes. Ahora, ¿será eso a partir de marzo? ¿Será, no sé, después de la previsito de salida? Los tiempos son distintos, pero yo creo que inexorablemente vamos hacia allá. Pero tú sabes que ahí, perdón, vaya a tener como en la concertación están los autoflaquelantes y los autocomplacientes. Aquí vas a tener a los pragmáticos y a los líricos. Los pragmáticos van a recibir de muy buena fe a Pancho Vidal de ministro. Los líricos. No, te estoy dando los líricos. No me voy a tener caso, claro. Los líricos. Entonces, yo creo que ahí también va a tener sus tensiones. Yo no sé cómo se vería para el Partido Comunista o para el sector del Frente Amplio, la Claudia Mix, la Camila Rojas, que son duras. Yo las he tenido cuatro años en el Congreso con que entrara un ministro de Educación por decirte el PPD. Sí, claro. Esa cuestión... Pero les digo, yo tengo la impresión de que todas las presiones, todo lo que estamos mirando es más que nada con economía hacienda, sobre todo hacienda, economía en menor grado, interior. Pero a nadie le parecería raro un ministro del Partido Comunista como ministro de Hacienda, o sea, perdón, de educación, por ejemplo. Claro. O desarrollo social que ya no tuvieron. O desarrollo social, claro. Claro. Pero hacienda es... Entonces, ¿qué pasa con...? Hacienda es clave, en la coyuntura económica es clave. En interior es clave por otra de las demandas ciudadanas que es la seguridad, la seguridad pública. Entonces, son señales muy potentes del nuevo gobierno hacia dónde quiere orientarse. Ahora que lo mencionan ustedes así, debe ser como una papa caliente, porque, digamos, la cosa como son. Sí, pero distinto, Francisco, porque a ti no te tiembla la mano para decir, hay que poner orden, esto se tiene que arreglar, si es que hay un caos. Pero, para la gente de Frente Amplio que hasta hace poquitos meses eran los que estaban en la calle, no, no haciendo los desmanes necesariamente, pero ellos presentaron un proyecto de indulto para los que hacían los desmanes y quemaron y saquearon. Entonces, ahora ponerse el pantalón del que tiene que poner orden y sacarlo de ahí y dar la orden dura, de cual sea la medida, no debe ser un cargo muy sexy desde ese punto de vista. De esa parte, no de lo demás. Bueno, y lo otro que les quería decir, auditores, perdona Diego, es que no se me olvide. hay una especie de marca entre la derecha en Chile, la marca electoral me refiero, y la izquierda y la centro izquierda. ¿Y saben cuáles son los números mágicos? 56, 44, para cualquiera de los dos lados. Y eso parte con el previsito a Pinochet. Síganme, síganme. No a Pinochet 56, si a Pinochet 44. Un año y medio después, Elwin casi 56. La suma de Vigi y de Erasuri 44. Después nos vamos a Frey que rompió el esquema 58, 58 Frey, 31 a la derecha. Eso es una ruptura. Después nos vamos a Lago también. Para no latear con todo, miren las últimas, la de ayer. 56, 44, 55, 45, por ahí. Pero la vez anterior, en primera vuelta, pero Piñera gana casi con los mismos números que Guille. Exactamente, en la segunda vuelta. Entonces hay como una marca electoral que trasciende las personas incluso. Ahora, la otra gracia que tú lo dije ayer anoche en la televisión es que a diferencia de Guille que no pudo arrastrar tras sí al 56% que no había votado ni por Piñera en primera vuelta porque le recuerdo a ciudadanos auditores que la vez anterior el presidente Piñera sacó 86 más 8 de Piñera me da 44. Pero ahora por primera vez después de mucho tiempo el mensaje de Bori logró literalmente que casi toda la izquierda y la centroizquierda se pusiera detrás de él que le permite llegar casi al 56. pero es como una marca en el tiempo que aparece y desaparece pero se permanece. Pero eso te muestra que si uno tuviera que ver más o menos si dijera Chile es de izquierda o de derecha o de qué mayoritariamente desde hace muchas décadas Chile es mayoritariamente centro izquierda más hacia ese lado que hacia el otro más hacia la centro izquierda que la izquierda por lejos pero circunstancialmente han elegido presidente de él porque está más o menos en ese rango del 55% no uno porque la gente se quedó con el mucha gente se quedó con el plebiscito y creyó que esa era la foto de Chile como si el 80% fuera gente de izquierda o de vuelta izquierda para mí además del triunfo de Bori que hay que analizarlo y todo yo creo que el hecho de que tengamos un parlamento empatado prácticamente no estaba en los registros de nadie de la izquierda la verdad es que pensaban que se replicaba el escenario de mayo y que aquí básicamente iban a sacar tres de tres convención constitucional presidente de la república y parlamento y con eso venía la revolución bolivariana o sea no la revolución latinoamericana entonces yo creo que eso no corre ya o sea yo creo que otro de los grandes derrotados de anoche por el discurso de Boric y porque con todo el candidato de digamoslo así los sectores más tradicionales de la derecha igual alcanza un 44% de nuestros votos entonces yo creo que Chile es un país bien difícil de anticipar yo creo que en eso nos distinguimos mucho de nuestros colegas de otros países vecinos que son por decirlo así no sé cómo decirlo más ávidos a cambios más abruptos Chile es un país moderado no le gustan las cosas tan refundacionales yo creo que el resultado parlamentario tiene que ver con un rechazo al ímpetu absolutamente desbordado en la convención constitucional entonces yo espero que el candidato el presidente Boric acuse recibo de que la mitad de Chile no cree los proyectos refundacionales de parte de su base de apoyo y que entienda que gobernar requiere ciertos dosis de conversación de diálogo yo creo que hay algunos sectores que dentro de su coalición le van a estar diciendo y aprovechemos la coyuntura y echémosle para adelante desde la convención constitucional y aprovechemos de echar abajo el Senado eso va a existir y ahí es donde Boric va a quedar puesto a prueba yo quiero creer que no se va a sumar al coro de los presidentes que sucumben entre eso sino que va a ser capaz de ejercer liderazgo y sobreponerse a eso es de que el profesor Gabriel Salazar está en la tesis que tú señalas lo dice en el Mercurio y vea lo leí él apuesta a la convención constituyente está un poquito lo mismo el gobierno de Boric ahora mi impresión es que si se maneja bien el gobierno de Boric persuada a la convención que salga una cosa no maximalista no radicalizada que le permita ganar el apruebo en el previsito obligatorio del 4 de septiembre del próximo año y bueno ya dice el país ya cierra un capítulo enorme que es una nueva constitución pero tú estás de acuerdo conmigo Pancho que si esa constitución el apruebo gana con un 52% es un fracaso total porque si la apuesta de las constituciones no es que estén sujetas al vaivén político sino que que duren al menos 30 años entonces la aspiración de alguien razonable debiese ser que esa constitución al menos alcance del orden del 70% de apoyo que caiga 10 puntos desde la prueba de rechazo pero no que caiga 30 yo en eso creo que hay algunos que están pegándose esa cachada pero hay otros que siguen en la fantasía de la de la lo que pasa es que a ver digamos las cosas como son la constitución actual tiene mucho de una carga ideológica específica de sus redactores y yo tengo la sensación de que aquí hay algunos que también con un poquito de ego académico también quieren imprimirle o sea que pasemos de la constitución de Guzmán a la constitución de Baza Atria y eso le hace mal a Chile ellos tienen que entender que la tarea no es que la constitución sea una especie de cancha inclinada sino que ojalá sea una cosa que permita el vaivén político de la manera más razonable posible así lo estoy viendo y creo que en eso Boric la va a tener difícil porque va a tener tironeos permanentes dentro de su gobierno bueno pero este hombre lleva un día de presidente electo imagínate la cantidad de cosas que le hemos transmitido hay una cosa que dijo el presidente Piñera y que le encontré tanta razón casi me dio pena porque le dijo disfruta estos días antes de asumir porque son los días más felices los más fáciles bueno el máximo poder de un presidente que gana una elección es mientras es presidente electo no es el 11 de marzo claro el 10 de marzo este es el periodo más fácil o más cómodo o con menos problemas ojo aquí hay otra particularidad que no sé si había ocurrido Pancho Yuba pero Gabriel sigue siendo diputado entonces además va a tener que enviar señales a través de sus votaciones mire hoy día nos toca la prórroga del estado de excepción ¿qué va a pasar con el retiro del 10% de la Pamela Giles? ¿qué posición va a tomar ahora que le va a tocar a él administrar el defonde de los fondos previsionales? ya pero le queda le queda un mes no más porque en febrero no trabajan o están fuera un mes y medio y seguimos trabajando en nuestros distritos oiga pero estamos a 20 y está la vida de año nuevo entre medio sí un mes y una semana y los días de marzo también han habido presidentes electos que eran senadores el presidente Allende el presidente Frey Montalva ya entonces bueno yo creo que en ese caso lo mejor precisamente para precisamente para no asociar una ley específica al presidente electo es mejor que bueno no sé lo que hizo el presidente Allende ni el presidente Frey no me acuerdo es sencillamente yo me imagino el parlamento así de simple no es que renuncie porque no puede renunciar no asiste aunque le cobre la multa y todo lo demás porque tiene razón Diego distintos proyectos de ley de cualquier naturaleza está votando no un diputado está votando el presidente de la república es muy complicado es muy difícil argumentando en la sala por ejemplo entonces claro va a estar argumentando el diputado que en realidad además es presidente electo no había pensado en ese detalle imagínate un discurso encendido en calidad de diputado pero todos sabemos que es presidente electo oye y en mi sector también hay tensiones yo soy del segundo equipo lo anticipo hay algunos que quieren sacarlo al pizarrón yo creo no señores aquí ya Chile decidió hay que cuidar las instituciones y el presidente electo es alguien que hay que cuidar o sea ya nos tapa el vaivén cotidiano allá de la cámara pero hay unos que quieren no mira hagamos una convención de investigadores yo creo que en esas cosas no estoy disponible yo a hacer la oposición que nos tocó vivir a nosotros yo de verdad no lo creo es que ese es otro punto diputado porque algunos dicen necesitamos que todos pongan de su parte que sean constructivos la oposición constructiva pero del gobierno se han quejado que han tenido la peor oposición de la vida una cantidad de acusaciones constitucionales interpelaciones le han negado la sal y el aceite y el agua y todo entonces será tan fácil dar vuelta a la página y ahora nosotros vamos a ser lo más constructivo de todo es que eso depende de los liderazgos que tú tengas pues yo no creo que lo central yo creo que algo que dejó claro ayer es que ni el miedo ni la revancha ganan elecciones lo que ganan elecciones son los proyectos de futuro que generan esperanza y movilización y en eso mi sector político aquí hubo de los dos lados campañas del terror porque estaba el cuco comunista pero también estaba el cuco fascista y yo creo que eso ya dejó de ser determinante en Chile lo que hace ganar a Boric con ese nivel de votación es que logró empatizar con un proyecto de esperanza que también para él va a ser una dificultad tiene unas expectativas inmensas que cumplir por eso que tiene que priorizar no puede hacer cinco reformas estructurales simultáneas yo creo que si yo estuviera en su pellejo empezaría priorizaría eso es priorizar salud y pensiones y lo demás no guardarlo porque sería una estafa pero darle un ritmo más lento colocaría la energía en salud y pensiones que por lo demás coincide con las con las tres principales demandas de la sociedad pero además va a tener que partir con la con la reforma tributaria que prometió bueno que si no no puede hacer ninguna de las otras dos cosas y Francisco ya los vi en Estado Nacional y me gustó harto algo que dijo la senadora Jimena Rincón porque una de las aprendizajes que tiene que sacar el presidente esto no lo dijo ella después lo voy a decir es no llevarse la la pelota para la casa decía Cristian Parque hoy día porque ganó con tanta ventaja con tanta holgura que está la tentación de creer que esos votos son propios y que todos votaron por un proyecto y volver al bonituno en el fondo que es lo que le pasó al presidente Miñera con tantos votos de alguna manera en el sentido que tenía espacio para hacer cosas que no que en realidad no eran esos votos eran prestados bueno esa es una cosa pero lo que agregaba la senadora Jimena Rincón es nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet 2 fuimos muy ambiciosos tratamos de hacer muchas reformas y al final salió todo mal no pudimos avanzar con muchas de ellas y tiene que aprender porque al final le puede pasar lo mismo y ojo que la presidenta Bachelet tenía mayoría en las dos cámaras en las dos cámaras y un nivel de aprobación mucho mayor al de Gabriel o sea es un escenario que era mucho mejor y así todo no lo logró por eso hay que priorizar y comunicar mucho comunicarle a la ciudadanía día por medio mire estamos haciendo esto por esto requerimos estos recursos este es el proyecto entonces eso es lo que hay que hacer les quiero recomendar harto una entrevista a Christian Barken de esta mañana él siempre es un agrado conversar con él yo leí la columna de él sí de hecho él dijo mira yo un minuto tenía de mí y miraba con mucho escepticismo todo lo que estaba pasando con el candidato Boric pero él cree que todo este gesto todo el cambio todo lo que ocurrió después las declaraciones son genuinas y bueno y él apuesta por ser optimista y creer entonces se las quiero recomendar muy muy buenas conversamos hoy día esta mañana siempre en mi instagram arroba bárbara brisenuca y yo le mando el link muy bien y es cuáles son los próximos hitos que deberíamos tener en los próximos días porque hoy se reunió el presidente Miñera con el presidente electo Gabriel Boric que llegó con Giorgio Jackson y con Iskia Sites ya empezaron a trabajar desde ahora lo que sucede es que hay un protocolo Barbarushka entonces yo creo que los próximos días todas las autoridades del estado visitan al presidente electo los comandantes de jefe el controlor general de la república el fiscal nacional el presidente del senado o la presidenta en este caso o sea tiene a lo menos una semana de agenda protocolar y ahí bueno una semana ya estamos en enero ¿no? y en consecuencia la tarea principal de enero yo diría que la primera quincena de enero es el gabinete porque ese gabinete ese gabinete debe tener además un mes un poquito más para coordinarse con los que se van porque no es llegar a improvisar un ministro en cuarenta y ocho horas y febrero todo parado exactamente bueno despejemos la semana protocolar y la la tarea más relevante ciudadano auditor es el gabinete son veinticuatro ministros y ministras pero les insisto sin menospreciar a nadie pero por mi experiencia el corazón de un gobierno está en la moneda bueno y en Teatino ciento veinte que está a cincuenta metros de la moneda igual pues Teatino ciento veinte ahí está la economía ya nos tenemos que ir a esta hacienda con la luna nos tenemos que ir pues yo te había comprado unas toallitas pero para el llanto me refiero pero en política usted sabe muy bien como yo hay que ajustar las velas exactamente mantener la quilla en proa no y me encanta el tono del programa de hoy porque al final habían subido los tonos algunos días entre broma y broma pero ya es lo que hay a algunos le gusta a otros no la decisión más sabia de la democracia es que la vota votan los ciudadanos sí pues y además fue por muchos votos eso tiene que ser también un consuelo decir bueno tenemos un país bastante más equilibrado y moderado de lo que creen algunos en los dos sectores pero mira yo ni en un sueño erótico se me hubiera ocurrido que Boris podía llegar casi a los 12 puntos de ventaja nunca 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 ¿y por qué erótico? en el sentido místico usando la palabra Francisco dejémoslo hasta ahí nos vamos mañana seguimos haciendo análisis porque esto tiene para rato vamos a estar comentándolo como siempre nos quedamos con Security Sat ¿le pasa que a su empresa de seguridad no le dan una solución a su medida de lo que necesita? en Security Sat todo en un solo lugar proyectos de seguridad según sus necesidades cámaras monitoreadas con grabación continua niebla antirrobos con disparos remotos disociación por voz alarmas controles de acceso y más los encuentra en Security Sat punto CL o llámenlos al 600 600 5100 Virtual Providencia la mejor manera de empezar su negocio reciba correspondencia llamados telefónicos a su nombre agenda reuniones con salas climatizadas con oficina secretaria virtual domicilio tributario todo lo que necesita para una oficina virtual encuéntrelos en Virtual Providencia punto punto CL Veracruz una tienda única donde va a encontrar en un solo lugar ropa, decoración y regalos originales sígalo en sus redes sociales conózcalos en Veracruz punto CL y cerramos hoy con Vita Clinic clínica especialista en dermatología medicina estética terapia celular su principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas tienen terapia de rejuvenecimiento para la caída del cabello cirugía estética y mucho más conózcalos en Vita Clinic punto CL todas sus preguntas en Whatsapp 569 40855194 que tenga una muy muy buena tarde muchas gracias por acompañarnos los dejamos invitados a seguir en Radio El Conquistador para vosotros para vosotros